Rainbow Six Siege gratis, ¿de qué día a qué día? Desde el día 1 de diciembre hasta el día 7 Bueno, desde el 30 hasta el 7, pero bueno, lo comunicaron justamente en el día de ayer Un poco tarde, pero bueno, Rainbow Six Siege no lo entenderíamos Amigos, venga esos de ahí que arriba que yo los vea Porque además han puesto una animación bastante chula en los likes cuando le das Así que vamos ese ratito de 2000 likes para más videitos como estos Amigos, voy a deciros en este caso, como ya habéis visto, la fecha, ¿vale? Que como ya he dicho, desde el 30 hasta el día 7 será totalmente gratis Rainbow Six Siege Y esto lo voy a explicar de tal manera ¿Será gratis? No me engañaron gente, he mirado hacia la derecha porque me ha asustado el mando aquí con el espero Para los OGs del canal recordarán este reposamandos Tengo dos más, a ver si recordáis de cuáles son los otros dos A lo que iba a decir, desde el 30 hasta el día 7 será totalmente gratis ¿Cómo funciona esto? Pues bien, tú te descargas el juego, te creas una cuenta nueva como tal Y cuando pasen estos días tienes que comprártelo para seguir con el progreso que tú ya tenías en el juego ¿Qué ocurre? Que si tú juegas todos estos días gratis y luego quieres volver a jugar con tu cuenta cuando ya acaba No puedes jugar hasta que te compres el juego, ¿vale? Ahora bien, al menos en PC, bueno y en todos los demás también, han puesto como un 60-70% de descuento, ¿vale? Por cierto, como dato, ¿vale? Cuando también le deis a la suscripción, en caso de que no estéis suscritos También apareces en la acción, ¿vale? Bastante web por YouTube, así que bastante chulo A lo que íbamos Aquí tenéis todas las versiones como tal de Remus y Siege Al menos esto es en PC, como estáis viendo el juego base son 8€ en PC La Deluxe son 29€, la Operator Edition son 28€ y en fin, aquí tenéis, ¿vale? Yo, en este caso, si sois de PC y queréis compraros el juego, os recomiendo que os compréis este, ¿vale? La de Operator Edition, ¿por qué? Porque te vienen literalmente todos los personajes, ¿vale? Todos, desde el año 1 hasta el año 7 Faltaría el año 8 como tal, pero da igual Entre todo el desafío que vais a ir consiguiendo Todas las chapas que vais a ir consiguiendo por ser jugador nuevo Y todas las cosas que vais a ir teniendo y tal Amigos, es muy fácil conseguir esos 100.000 puntos que costarán los operadores como tal, ¿vale? Mi recomendación, justamente esta También os digo que si no queréis gastar tanto dinero, os compréis la versión base Esta sin más y ya está, ¿vale? También decir que no es nada complicado conseguir los personajes Así que, mi recomendación ahí queda Muy gente, sé mucho más que decir, lo he dicho Estará gratis tanto para PC, Playstation y Xbox No lo he dicho al principio, pero, bueno Cuando digo que algo es gratis y no digo para qué plataforma Si tiene que intuir que es para todas Y, por cierto, lo ponéis justamente por aquí, ¿vale? Hay descuentos hasta un 75% de descuento En las tres plataformas, en cada una de ellas Pues tiene su descuento Igualmente te dejaréis este enlace abajo en la descripción Para que todos aquellos que quieran probarlo gratis o lo que sea Pues sepan acceder al enlace y cómo hacerlo y tal Igualmente no es nada complicado Pero, bueno, mi gente, os dejaré un pedazo de vídeo de fondo Que vais a flipar No sin antes recordaros nuevamente esos likes O queréis que venga el policía de likes a recordarlo No pasa nada, ahí viene ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Venga ese like que yo lo vea un enfado ¡Esa es! Muy bien, venga, adelante A proseguir con el vídeo Disfrutan del vídeo, amigos Disfrutan del vídeo Uno tirado, es rúsculo malo Ahí haré verdad ¿Cómo se va esto? ¿Cómo se va esto? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, es que hay gente Tiene que darle al botón de grabar Mientras volaba por el aire, tú ¿Una en la escalera abajo? Vale ¿Muerto? Bueno ¿Esa era el Capcom? Ahí tenéis una frente ahí Ryan en la portita En la puerta de escalera para abajo Ryan Se ha muerto, ¿sabes? Ah, ok Tiene que darle un tiro a ese pavo Tiene frost, ¿vale? Rene Y Goyos O sea, es buena Me ha gustado esa táctica Vale, abajo para ellos Dale izquierda Mordona Bueno Ay, no lo he matado Queda re Vale, lo queda muy tocado Buah No sé escaparme Mira que lo hice bien Dispare solamente Solamente Alas es inside Fuse Es inside You can take You can take the hostage 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 The hostage The hostage Lo he dicho Lo hice bastante bien Porque salté No me comí Bueno Dispare solamente la frost Ahí va la perga No, no Parece todo Raiden Que sepas Que me ha jugado un poco Que me quitara las lays Porque llevaba dos Iba a tirar a este Me lo quitaste Y ya dije tres Ya me vale un poco Vergas Me hubiera hecho lays Facilito No pasa nada Va, no pasa nada Taca, taca, taca Está rico fina Cuánta gente aquí No Perdón No es nada mala idea Gente La de la frost Con el gocho Y la Bueno Y el gocho Ya está Frost y gocho Ponerlo por el mismo sitio He disparado Están muy lejos Vamos, vamos, vamos No estaban aquí abajo Verdad, sí Vamos a cerrar esto Gracias Gracias Este es tú, vale, tío Gracias Ah, sí, buena Sí, muy buena Me la gustaba Hay gente aquí Le doy a rock y no murió No, fue buena Fue bonita eso Rock muy tocado Esto acá no estaba Foxhole No, no, no ha reforzado Si queréis Meter lo que sea ¿Qué? Muerto Muerto Está tirado en el piso El gocho Se ha revivido Entra por la ventana No puedo, tío Me ha intentado algo, no sé, casi Ah, la cámara Último, güey Calvomelo, en acción Cámara, uy, abajo del todo Así que sí, mira, mira como sabe, Flor, mira como sabe Vale, pues esto Una zami ¿Quieres cogerte tu aza a mi Raiden, si queres? Eh, ¿qué va a salir, creo? No, no, da igual, me lo pillo Me lo pillo, no pasa nada Perdón ¿Has me dado cuenta lo rápido que ha querido el pelo, tío? Qué bárbaro, eh Muy bárbaro El otro día, viste que dejaste hacer Como una semana y algo Bueno, cuando te vi de nuevo pelado, me había re olvidado Sí Me había olvidado que te había... Ah, claro Uy, voy a hacer otro pillango Perfecto, sí, sí Vale, en verdad no tenemos que... Me pasaba a mí al principio, ya no tanto Porque ya es como la costumbre, me acostumbre a verme calvo Pero al principio era mirarme y digo Tío, tío, es como... No me asustaba decir Joder, qué asustado, pero... Uf, sabes... Ya, a ver, lo de la temporada es una castaña, eh Lo que han hecho, pero bueno Y en verdad, aquí podemos hacer una cosa guapa, ¿no? O sea, a mucha gente le ha pasado... ¿Te arraste o no te arraste? Uy, qué raro lo que ha pasado Sí, será Dale, adiante, espero No puedo romper aquí, ¿verdad? No, esto me va a joder, tío No, no me cierres, no me cierres, no me cierres Hay que poder empezar a hablar, en serio Veníme No puedo romper, es que no quiero tirar el auxilio, es que me voy a cargar todo Bueno El compañero me acaba de... Te va a dar rápido Sí Sí Ah, aquí ahora, tercer ron De hecho, voy a cerrar por aquí arriba, para que veamos solo abajo Me curas, me curas Me curas, me curas Igual después sacarlo, espera, claro, que si no entran y no curas Sí Tienes otra en el medio, ¿vale? Flor, para cubriarte entera Sí, con el ren ¿Qué haces? Yo Ah Con la cara, ha tirado humo ahí, ¿no? Ha tirado humo, uno o dos Sácalo de acá, sácalo de acá Voy, voy Esa es la buena, amigo Esa es la coño que quiero No hay que matar a la persona Vale Esto es increíble aquí, tú Vale Si saltan, podría verlo Thunder, si te tiras al suelo, puedes ver el salto, ¿vale? Vale Vale Está a la derecha Son right Right side Tío, tengo que pinguear a otro lado Pingueado, ¿eh? Soy un cojón con el puto lobo Sí, yo tampoco veo Grande esa, ¿eh? Contigo uno, Raiden, a tu izquierda Me voy para la taca, 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 taca No sé cómo, no sé, no sé cómo no murió ¿Lo tiras? Ah, lo mataron Mata el... Eh, pues no es mala esta, ¿eh? Toma, por calvo Taca, 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 taca Qué guapo Vale, ¿a dónde vamos? Taca, 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 taca Eh, hacerle personal Vale Podemos hacerlo Vale, pillas tú Pío no, Azami Es que al final, mira Literalmente, en Reign Personajes obligatorios son Kasen y Azami Con eso, ya está, haces maravilla Hola Agustín, bienvenido, tío, bienvenido Grande perita, saludos muy grandes de España Para México y para Argentina, perdón Grande Argentina Y Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En clase de la universidad, pero viendo en tu directo Amén Grande, tío Grande Agradecido, eh Gracias por el apoyo, tío Bueno, quiere romperse ¿Qué dices? ¿Qué dijiste o hiciste que te están diciendo rompecorazones? No sé, un compañero me tiró así Le estaba poniendo el castell y venía hacia mí Entonces dejé de poner el castell, pero igual me mató a tiros Ah, nada Cuidado, Flor, que te matan desde la ventana Ah, no, está tirado, vale Claro, ahí va, yo voy a presentar Ahora ya sí, vale Eh, chico, tranquilo Ahí está, ese no puede disparar Uy, eso es una trampa mortal, eh Qué susto, qué ha sido eso Ah, no, no, la verdad es que el hecho no es una máquina ¿En serio? Le pongo otra, eh No tira mal, tío Ah, ah Sálvense Mamma mía, tío Dale, Raida, caga con ese puerco Uy He paniqué, la verdad, he panicado Ah, he comido rápido, punto Podemos hacerlo bien igualmente, eh Guay Por favor No, no Ah, vos estamos hablando del chat, Ryan Claro Claro, yo no tengo ni idea Yo pensé que estabas diciendo lo de la partida Si no ponemos sexto Vamos a coger un guarden El castle igual, donde siempre, vale Si este te dice algo, Flor, lo matamos Vale Perfecto El tío Dice, eh No jugues casa Vale, tío Como tú digas, vale No jugues casa, tío Como si hubieras hecho algo en la partida Hakan Lo más probable que has hecho ha sido morirte Delante mía de espalda Mirando a Cuenca Se pone a tirar las cosas Y digo, ¿qué haces? Está todo abierto, tío Ahí abril ¿Esto que hacemos? ¿Lo cerramos? Abajo, abajo Tira por abajo Abro para abajo Doncito Aquí se... Esto se cierra Todo, hombre Cerramos todo Caja de zapatos O no será Si viene igual que antes Igual enchufamos Mira, hasta si podemos reforzar La perfecta, eh Vale Tiene a Maru Pone ahí arriba Vamos a romper el castle Vamos a romper este Grande ese bugio Bueno Nos interesa Le vemos más Uy Me va a romper algo, eh Alcácer, vale Muerta, Jink Buah, me ha sacado Bueno Era de empana Caja de zapatos Caja de zapatos Van a tronar desde ventana, vale Vale Tú piques Que no pasen mucho allí, vale Rebe Que no cojan el ángulo Para nosotros Yo miro que tal De hecho, tengo que estar con vosotros ahora Me voy a tirar a alguien a la caballera Puede ser interrogación Interrogación Puede ser doble No, porque lo van a matar Y no va a ser ni una Ah, bueno, una Interroga, interroga, interroga Interroga, chum Está aquí, está aquí, está aquí Rompe, amigo, rompe, rompe No, rompe La verdad es que no tiene muchas luces La, 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 ¿sí? No tiene muchas luces, tú No hay muchas luces Bien, amigo, bien, bien Lo he hecho, Ray está guay De un modo muy divertido Julio Un sueldo muy grande desde España Para Venezuela, que grande Ya comí Venga, Ray, de para adentro ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Pues lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes